...de esta convención y fue una de las reuniones públicas a las que se le vio después de las elecciones internas del 30 de junio. Fue el ex precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori, a quien lo recibimos aquí en estudio. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy buenos días. Sí, participé en mi primera convención. Era la primera. También para muchos de los 104 convencionales que vinieron con nosotros, fue la primera participación en esa convención, que yo creo que fue buena, porque fue demostrar después de toda esa interna que fue dura, de enfrentamientos difíciles, que el partido puede dar vuelta a la página, que precisa a todas las corrientes, a todos los sectores, empujando. Y nosotros lo asumimos con esa responsabilidad porque también es la primera vez donde representábamos a toda esa gente que nos acompañó, que confió en nosotros, en un ámbito formal. Entonces fue un momento emocionante y yo creo muy bueno para mirar hacia el futuro. Y también a las miradas y los abrazos. Te recibieron de otra manera ayer, ahora que no hay competencia, ahora que los votos suman. Sí, bueno, hay que dejar atrás todo eso. Yo también fui el primero en decir, en el momento que se termina la interna, trabajemos todos juntos, dejemos atrás los rencores, lo que pasó, aclaradas las cosas, y miremos hacia adelante. Pero ¿qué te dijo la calle POU? ¿Qué cosas aclararon? Circuló una foto ahí, sí, claro, exactamente, ¿qué cosas aclararon? Nosotros es importante entre líderes políticos tener conversaciones también personales, privadas, francas, yo creo mucho en esas relaciones personales, más allá de las formales del partido. Entonces cuando volvimos los dos, bueno, sobre todo cuando volví a llevar últimamente, los dos queríamos charlar, charlamos varias horas de manera muy franca, por supuesto que esas son conversaciones privadas, pero les puedo decir que nos hizo mucho bien, aclaramos muchas cosas y sobre todo dijimos cómo podemos trabajar para adelante. ¿Superaron todo lo que había sucedido en las internas? Por lo menos decidimos dejarlo atrás, es muy importante ahora, hay obligaciones mayores. No era fácil esa, no era fácil. Sí, pero cuando la responsabilidad es tan grande, cuando los problemas de nuestro país hay que resolverlos y para eso tenemos que trabajar todos juntos. ¿Quién llamó a quién? Creo que la vocación, no importa quién llamó a quién, quién fue la casa de uno, del otro. No sé si fue iniciativa de alguno de ustedes o fue de Beatriz que los invitó a la casa. Yo creo que los dos queríamos hacerlo, yo lo hubiera llamado, lo llamé, no importa, estoy encantado de poder trabajar con él de manera fluida, porque somos compañeros de partido y porque tenemos una responsabilidad de aportarle a nuestro país, un compromiso con mucha gente. Yo miraba el día de la noche. Juan, ¿crees que este cambio es del otro lado, sincero o es reflejo de una preocupación e interés electoral? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque cuando terminaba la interna, al otro día, la calle POU dijo que él tenía bien claro quién quería cerca y a quién quería lejos en el Partido Nacional. En referencia a vos, que te quería lejos. Y sin embargo, ahora eso cambió. Se juntaron, charlaron. Sí, yo, por ejemplo, la noche de la interna veía el vaso mitad vacío, porque decía, bueno, yo quería ganar y ese fue el primer objetivo electoral. Ahora un mes más tarde lo veo mitad lleno, porque creo que al final tuvimos una votación histórica. 97.000 votos, ¿no? Sí, a la par de los que ganaron en otros partidos. Entonces fue un movimiento real, muy fuerte, nuevo. Disculpa, ¿sabés, vos sabés bien, por ejemplo, capaz que manejas encuestas, qué cantidad de esos votos eran de personas que no habían votado a algún partido de la oposición en la elección pasada? Más de la mitad. Más de la mitad. Entonces lo que eso demuestra es una capacidad de convocatoria alrededor de nuestras ideas. Yo creo un sector simplemente nuevo del Partido Nacional, que va a tener sus matices, su identidad propia y muy fuerte. No quiere decir que estemos de acuerdo en todo hacia adelante, pero justamente eso es lo que hace más fuerte al partido. Hay muchos que se quejan y dicen, ah, pero en el programa único no pusieron alguna de las ideas de Sartori. Eso es normal. ¿Entró alguna cosa de tus ideas? ¿Entraron alguna? Porque, por ejemplo, yo estaba viendo el programa que se llama Lo que nos une ahora, ¿no? Y vi un capítulo que dice someteremos a revisión las guías de educación sexual aprobadas por ANEP con el fin de verificar el efectivo respeto de la laicidad y de los derechos de aquellos padres que han puesto objeciones al respecto. Y esto no estaba en el anterior programa, es nuevo. Llegó, y a Figliola, que estuvo 0 con 0,1, no me acuerdo, no le lo sabe muy bien, se lo sabe de memoria. Este, parece haber metido algo, ¿no? No sea malo. ¿Eh? Yo creo que también la corriente de... Claro, y a Figliola parece que algo logró meter. Exacto. Tú metiste, hubo algo del sartorismo que quedó reflejado en el plan de gobierno. Y, por ejemplo, toda la parte económica, que para mí es importantísima. La rebaja de tarifas, que tiene que darle oxígeno a las empresas, a los comerciantes, inmediatamente porque no aguantan más y siguen cerrando todos los días. Durante los tres meses que andábamos los políticos hablando, por ejemplo, del trabajo, que eran los temas importantes, segundo trimestre del año, se perdieron 16.000 puestos de trabajo de vuelta. La situación es gravísima en la forma económica. Ah, pero alguna idea concreta del sartorismo es la que quedó. Esas rebajas de las tarifas y las rebajas de los combustibles. Una de las cosas que yo dije, hay que hacerlo el primer día en que el programa lo contempla. Eso lo dice el director del Partido Nacional en ANCAP desde hace años. Y hay que hacerlo, inmediatamente. No, pero la pregunta es, ¿cuál sí es una idea de las que propusiste en campaña? Contra la Mediparma, la Argentina, por ejemplo. Yo creo que lo interesante es justamente que en muchos aspectos hay ideas comunes, y no, no seríamos un partido. Entonces esas están. Pero además, no quiere decir que como bancada parlamentaria, como sector, no vayamos a seguir adelante con muchas de esas. Entonces eso lo hace más fuerte, poder un programa único del Ejecutivo apoyado por todos con ideas comunes, pero también sectores del partido que van a seguir impulsando, por ejemplo, una mejor situación para nuestros jubilados. Bueno, muchas de esas cosas que hablamos en nuestra campaña. Mediparma no está en el programa. No, no está, pero está en el nuestro. Entonces es parte de lo que seguramente hagamos participando al Parlamento, a las intendencias, porque la idea mía es que este sector siga creciendo. Hablaste de renovar el Parlamento, de tener una actitud distinta. ¿Cómo sería? Y por ejemplo, yo veo a veces un Parlamento muy desconectado de la gente. A mí me gustó en esta campaña esa comunicación directa, donde íbamos y le preguntábamos a la gente qué podemos hacer, y después nos comprometíamos a lograrlo en poco tiempo, de manera y resultados inmediatos. A veces se ve el Parlamento discutiendo leyes durante meses y meses, que finalmente o no salen, o no se aplican a la realidad, o terminan no haciéndose. Entonces para mí un Parlamento que esté a la escucha, que esté cercano, que recorra constantemente el país, que traiga ideas y que tenga un compromiso de realizar rápidamente. ¿Te da el tiempo para estar en el Parlamento leyendo las leyes, votando y además haciendo todo eso? Bueno, vieron que... Más tus empresas. No lo viste en la campaña, lo que ves, vas corriendo. Sí, para mí tiene varios. Varios decían que había varios sartones. Hay dobles. Yo tengo una capacidad de trabajo cuando estoy comprometido con las cosas, que bueno, es una costumbre de toda mi vida. Yo voy a seguir, decían por ejemplo hoy, es importante seguir en contacto con el mundo, representar al país en lo internacional, pero al mismo tiempo estar en el barrio más humilde, o cuando surge alguna situación en cualquier lugar de nuestro país. Yo creo que bueno, las horas en el día son 24 y yo duermo poco, pero voy a tratar de darle... ¿Ya tiene definida la lista del Senado? ¿Quién va a ser los primeros lugares? Los primeros sí, pero estamos todavía viendo a ver si hay algún movimiento. Yo voy a encabezar la lista del Senado, va como primer suplente Alem García, que ahí yo creo que por ejemplo, y miren, ahí se desarmar equipos. Un tipo que tiene una experiencia parlamentaria extraordinaria, yo no soy ni abogado ni tengo experiencia en leyes. En definitiva vos no vas a actuar en el Senado, entonces. Sí, yo voy a actuar en el Senado de manera absolutamente... ¿O es para renunciar y después que entre Alem García? No, para nada. Yo voy a asumir y cumplir un rol importantísimo en el Senado. ¿Vamos a ver a Sartori en el Senado entonces? Sí, y lo van a ver, bueno, con mis características. Yo creo que tratando de lograr cosas. Verónica Alonso va segunda en la lista del Senado. Su suplente es Oscar Costa. Su suplente es Oscar Costa. ¿Y en qué quedó? ¿Para y en tercer lugar? ¿Para y en tercer lugar quién va? En tercer lugar todavía, bueno, puedo ir a Alem García también, porque nosotros lo normal sería el cálculo más o menos matemático, pero hay que hacer campaña y convencer a la gente. Es que saquemos unos dos senadores, es el caso normal. Puede ir muy bien sacar tres, por ejemplo, pero normalmente serían dos. Entonces para mí es importante que todo el equipo pueda ir en esos dos senados, en esos dos lugares. Bien, no te iba a preguntar por Oscar Costa, que quedó suplente de Verónica Alonso. Y hace unas semanas sacaron un comunicado cuestionando su actitud y hasta poniendo en duda si podía continuar en su tarea como vocero, por lo que había sucedido con el Portal Ecos y con la periodista Magdalena Herrera, que la despidieron y le dijeron que iba a ser un brazo político de Sartori en lo que queda de campaña. Evidentemente llegaron a un arreglo, eso no sucedió. ¿Qué fue lo que pasó con Magdalena Herrera? No, peleas hay todo el tiempo entre todo el mundo, sobre todo más aún en una campaña. Yo soy dueño de un medio de prensa, de Ecos, que a veces hace las cosas medias complicadas, porque a veces, por ejemplo, a mí hay artículos que no me gustan, entonces si llamo y digo no me gustan, se me enojan los periodistas y los otros periodistas. Pero si no llamo, se me enojo yo y se me enoja la campaña. Es, por ejemplo, un problema que es difícil de manejar. Entonces lo que traté de hacer es salir del medio, ni dar órdenes ni meterme. Pero eso hace que de vez en cuando hablan algunos entre ellos y se pelean entre ellos. Creo que la situación quedó arreglada. Hoy Ecos sigue funcionando como siempre funcionó, con total independencia periodística. La situación está en la justicia, ¿no? En esta campaña. Pero Magdalena fue despedida. Magdalena fue despedida por un tema empresarial que no tiene que ver. Y a mí me parece una gran profesional que hizo un muy buen trabajo para ese portal durante varios años. Si se pelearon entre ellos, bueno, yo creo que tienen que arreglarse entre ellos. No a cualquier pelea. Claro, confían en Oscar Costa, entonces, para ponerlo de suplente de Verónica. Sí, sí, yo confío por todo lo que he visto en los últimos 15 años. Es una persona que lo he visto trabajar con muchísima dedicación, que tiene su personalidad como una cantidad de gente en el equipo, pero que sigue adelante al fin. ¿Qué pactaron con la calle de acá a la campaña? ¿Cómo va a ser esa campaña? Sí, una de las cosas que se importa es, por ejemplo, no hay ningún tipo de acuerdo electoral. Creo que los dos estamos diciendo... Hay que juntar y meterle para adelante. La forma de hacer la campaña es que vamos a colaborar. Vamos a estar, por ejemplo, yo participando en uno de los eventos de la fórmula, la fórmula viniendo a uno de los eventos que hacemos nosotros, trabajando en paralelo en las áreas donde somos fuertes. Es coordinar y recién estamos empezando, no vamos a empezar a tener algunas reuniones de coordinación para poder justamente trabajar de la manera más eficiente. ¿Crees que este programa que ayer aprobó la convención sirve para sacar el país adelante? Te pregunto porque específicamente Oscar Costa, después de la elección, dijo que el programa de la calle, su shock de austeridad, iba a sumergir más al país todavía en una crisis. Entonces es raro juntar votos para alguien que cree que va a tener esa consecuencia en su política económica, ¿no? Sí, a mí me preguntan mucho, por ejemplo, de las declaraciones de mucha gente de mi equipo... Bueno, son tres o cuatro, Juan, para ver qué piensan. Lo interesante es que muchos de ellos tienen pensamientos, ideologías diferentes, como tiene cualquier tipo de persona. Pero la visibilidad y la línea de nuestro movimiento está bien clara. Yo siempre dije que los temas importantes nuestros son los que pragmáticamente hay que resolver hoy. Son los temas del trabajo. Ahí nos juntamos todos. Hoy la política económica que hay que hacer es rebajar esos impuestos, rebajar esas tarifas y traer inversiones, porque es lo único que rápidamente genera movilización económica. En los aspectos sociales también. Entonces, hacia el partido, pero también hacia mi propio equipo, yo lo que les pido es unidad en los temas importantes. Y a veces no estamos de acuerdo entre nosotros, pero prima en lo que estamos todos juntos. Pero no pensás entonces que el programa vaya a llevar a la crisis. Al revés. Yo creo que, bueno, la calle Pó dijo poner de vuelta de pie al país en su discurso de la convención. Hay muchos aspectos de orden que hay que empezar a trabajar y que están en ese programa. Por supuesto que las 180 páginas va a ser difícil cumplirlas todas, pero el trabajo desde el primer día va a ser en esa línea lograr resultados. Juanchi, hoy te preguntaba por las personas que te votaron, el perfil de los que te votaron. Y según equipos consultores, solo un 35% de los que te votaron va a apoyar a la calle Pó. ¿Cómo vas a hacer para atrapar al resto? Eso es una foto que yo creo que justamente corresponde a un momento en el cual todavía la gente nos veía enfrentados. Todavía veía, bueno, esas diferencias de la campaña. Yo creo que a lo que empezamos ahora a explicar cómo nuestro sector va a ser legítimo, va a ser respetado y va a aportar su propia visión e identidad, esas cosas van a ir cambiando. Y sobre todo en todos esos aspectos es gran parte del objetivo. Nuestro sector político tiene que demostrar que es diferente pero que está involucrado y que es la mejor manera de votar al Partido Nacional. Y eso es con lo que con nuestra gente vamos a trabajar. Y ahora, ¿cómo quedaron las cosas con los otros sectores del Partido Nacional? Pienso con Jorge Larrañaga. Es más, si estuviera acá y tu rally seguramente te estuviera pechando hasta la parte fuera de cuadro. Las fotos actuales son distintas. Porque ahí es donde la cosa está jodida. Claro, porque firmaste la paz con la calle pero en realidad que te había declarado la guerra era Larrañaga. Ahí está. Bueno, Antía, Larrañaga. Esas imágenes que van a quedar en... Hubo una carta de Larrañaga que hablaba de la declaración de guerra. Sí, que van a quedar en la... Antía, Botana, Aronia. Todos fueron durísimos. Antini, Antini, Antini. Antini, Antini. Yo creo que hubieron declaraciones muy duras durante toda la campaña pero que demuestran las fuerzas y las ganas ahora de trabajar juntos. Por ejemplo, en muchas de esas personas ya en la convención nos saludamos y dijimos, acá se acabaron las peleas, ahora vamos para adelante y empecemos a comunicar, a dialogar, a trabajar juntos. No sé si captaron algunas imágenes, pero varios de esos de que antes empujaban, ahora estamos saludándonos. ¿En serio? Aclaramos las cosas. Con sonrisas. Pará, con todos, con los que te empujaban también, aclaramos las cosas. Bueno, todos los que vi ahí en esa convención y los que no vi, me gustaría verlos. La necesidad tiene cara de reje. Charlar, sí, pero miren que yo, ¿se acuerdan de los primeros días de la campaña donde yo me reuní hasta con gente que estaba en las antípodas políticas? Me reuní con Andrade en un programa de televisión, etc. Bueno, con Mujica antes que nadie, ¿no? Con Mujica, yo siempre fui de los que creen que el diálogo y las buenas relaciones con la gente tienen que ser lo que prima para trabajar juntos. Mañana, yendo hacia un parlamento, imagínense, sin ninguna mayoría parlamentaria, esa capacidad de trabajar juntos, de ir hacia el otro y encontrar puntos en común tiene que ser gran parte de la personalidad, si no vamos a vivir 5 años todos enfrentados. Entonces, bueno, ya lo demostramos, creo, en esta convención y hacia adelante vamos a seguir reuniéndonos y trabajando juntos. Uno de los puntos fuertes, yo creo, del discurso de la convención fue el de mostrar todos los programas y decir, hay buenas ideas en todos lados y tenemos que trabajar juntos en los puntos en común. Entonces, eso hay que practicarlo hacia afuera y también hacia adentro y es lo que estamos tratando de hacer en la sociedad uruguaya más unida. ¿Imaginás personas de tu grupo político en algún lugar, en el gabinete, en una coalición de gobierno, tenés algún nombre en mente? ¿Hablaron eso con la calle? Lo más importante es que de eso no hablamos. ¿Por qué? Porque lo que menos interesa es andar haciendo acuerdos electorales para negociar cargos. Yo mi vida política la empecé desde el principio con absoluta vocación y sin justamente andar pensando en esas cosas. Y creo que esa es la visión. Hoy tenemos una primera instancia que es en octubre, donde todos tenemos que convencer y votar bien. Después una instancia de balutaje en noviembre, donde yo espero que gane el Partido Nacional. Y después vendrá la conformación de un gobierno eventual, donde por supuesto que toda la gente valiosa está a disposición, pero no es parte de un acuerdo político, es parte de tener gente capaz para lograr resultados. ¿En diputados tú vas a llevar una lista de diputados, si Verónica Alonso otra, o va a ser conjunta? Depende de los departamentos. Nosotros tenemos en algunos departamentos listas únicas, como por ejemplo en Montevideo, y en algunos departamentos multiplicidad de listas, porque o no se pueden ir de acuerdo, o quieren trabajar separados, pero todos suman para el mismo Senado. ¿Y quién encabezan los diputados en Montevideo? Yo voy a encabezar los diputados en Montevideo. Van a estar ahí una cantidad de personas, por ejemplo, Martín Elgue, que fue quien mejor votó en Montevideo, Pablo Viana, que fue jefe de campaña, Álvaro Dastugue, que ya es diputado por Montevideo, está Angelina Bunge, una candidata muy buena que surgió durante esta campaña. Va a ser casi todo. Miren, toda gente joven de 40 años. ¿Te estás reuniendo con Adriana Peña, que es indio de Alianza Nacional? Sí, esos son todos los chismes de los pases por acá, por allá. O contigo por la calle Pobre, pero alguno va a ir. Sí, por eso yo estoy... ¿Dónde te reuniste? Sí, sí, me he reunido con ella, como con muchos otros dirigentes. Y en el momento un poco de organización, nosotros somos un momento... ¿Va a ocupar un lugar contigo o...? No, no tengo nada que anunciar todavía. Si algún día anunciamos algo, lo anunciará ella o yo. Hablamos con ella, hablamos con una cantidad de personas. Yo creo que hoy, más allá de en qué sector termine yendo cada dirigente, hay mucho trabajo en conjunto. Cortita, cortita, porque tampoco quiero dejarla pasar por alto. Yo sé que ahora el tema está en la justicia y vos entendés que de alguna manera está laudado, ¿no? Porque no fue un problema menor. En realidad la acusación es grave. Es que se quiso utilizar el portal Ecos para atacar a otros candidatos del Partido Nacional. Es decir, no es menor la acusación, ¿no? ¿Tú das la garantía de que nunca pasó eso? ¿De que nunca se utilizó... ¿Que Costa nunca dijo vamos a hacer alguna nota para atacar a algunos de los candidatos del Partido Nacional? Está absolutamente aclarado y miren que además yo hice un trabajo adicional porque no estoy todos los días leyendo todos los artículos que publica Ecos ni los otros diarios. Y yo hice un trabajo y no encontré en ninguna de la actuación de los últimos seis meses de campaña en ese portal ni siquiera algo que sea relativamente favoral a mí o absolutamente contra o difamatorio a ninguno de los candidatos del Partido ni de los otros partidos del sistema político. Así que yo no veo ahí más que una situación buena de un despido que se manejó mal donde quizás hubo conversaciones entre privados que no representan ni una línea ni el movimiento político que yo ni estaba ni puedo decir que uno tiene razón o el otro de esa conversación pero yo veo una actuación absolutamente independiente de Ecos y sin ningún tema de los cuales han sido acusados y está bueno que se vaya aclarando en los ámbitos que sean. Bien, ¿vas a ensobrar la papeleta del sí en la campaña de la reñaga? Sí, yo dije en la campaña y además fui de los primeros a entender la mano y decir traigamos las buenas ideas de los otros candidatos creo que eso es un instrumento adicional con el respaldo de mucha gente de miles de personas que firmaron para que eso sea una realidad así que es una de las cosas que vamos a seguir apoyando. Juan Sartori, muchísimas gracias. Gracias Juan. Gracias a ustedes. Gracias. Tenemos que hacer una tanda. Gracias. Gracias.